¿Tú eres imaginativa? Sí, bastante. Ah, no, entonces me chévere. Ay, Timoteo, ya lo tengo que enfrente otra vez. ¿Dónde está? Se montó en un manqui. Déjalo. Ok. Déjalo de una. Déjalo que él mire y que diga qué será eso. Habla con una máquina. Está loca. Está llorando. Ok, listo. Entonces, si él se... Vamos a imaginarnos al perro. No, no hay que imaginar mucho. Ya está aquí. Mírenlo. Ya se volvió a montar. ¿Él duerme parejo? Sí, bastante. Entonces, tenlo ahí, pero desconectate de él. Déjalo ahí. Ajá. Pero vamos a empezar a trabajar con el perro. Ok. O sea, contigo, pero con la imaginación y el perro. Ajá. Entonces, en este momento, envíale al perro mensajes que se quede ahí tranquilito. Ajá. Él te siente serena. Y tú lo ayudas a que él esté también sereno. ¿Cómo? No transmitiendo nada desagradable. No pensando en nada desagradable. En la medida en que tú estás pensando en el perro y lo sientes, pues sientes tu cuerpo. Y tu cuerpo se va relajando cada vez más y más. Y mi voz te ayuda a relajar. Porque soy quien te va a ayudar a conducir en este viaje. Concéntrate de pies a cabeza. Siente cómo se va relajando todo el cuerpo. Como un escáner que va pasando de la coronilla de tu cabeza hacia abajo. En la medida en que pasa ese escáner, todo se va relajando. Muy relajada. Tan relajada. Tan relajada. Que te sientes tranquila. En paz. Y el perrito así se mueva. A ti no te importa eso. Que se mueva. No te va a molestar para nada ni te va a distraer. Ya todo el cuerpo escaneado. Te sientes muy pegada al colchón. Porque estás muy relajada. Y te sientes muy relajada. Y el sistema nervioso tuyo disminuye actividad. O sea, te sientes muy bien. Cualquier ruido fuerte, imagen fuerte, no te va a causar nada malo. No te va a causar miedo. 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 todo tu cuerpo cada vez más relajado, muy relajado, tu mente tranquila, cinco, siente tu corazón, está palpitando lentamente, es muy agradable, tu voluntad es fuerte, nadie sigue, somete tu voluntad, seis, siete, muy relajada, entra en tu corazón y ves como está llena de amor, un amor inigualable que está ahí esperando que tú lo actives y vamos a activar el corazón pero más que el corazón, tu espíritu que es puro amor muy bien, solo con escucharme vuelves al estado en que te encontrabas, muy relajada, muy tranquila, muy feliz, muy bien, ocho, mirar desde el corazón como hay una luz y una energía que ya siempre has estado, que es el amor, tu propio amor, el que triunfa sobre todas las cosas, todas las ideas, todo lo explicable e inexplicable y ahí está tu esencia, diez, muy bien, extremadamente bien te sientes, muy bien, muy bien, voy a decir las vocales, muy lentamente, y tú vas a ver cada vocal y de acuerdo a como yo la diga a la vez como se alarga, a, 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 la vez como se alarga, o como es, bien redonda, a, 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 te ayuda, a relajarte, a relajarte, mira esa, a, 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 a Más allá de lo que se ve aquí. Y recordarás todo lo que te ha hecho. Ha perjudicado y lo superaremos. Tu voluntad es muy fuerte. Tan fuerte que nada nos ganará. Al llegar a U recordarás todo lo que yo te voy a hacer que recuerdes. Pero en últimas yo no hago que recuerdes, sino tú recuerdas. Porque todo esto está en tus archivos del alma. El miedo se va. No existe el miedo en ti. Solamente existe el amor. Y con el amor ayudaremos a muchos. Y al ayudar a muchos, tú te ayudas. Al llegar a U me dices, ¿qué recuerdo llega? Y al llegar a U. Llegan recuerdos. Un recuerdo que te haya afectado mucho, mucho, mucho en tu vida en la tierra. La U te ayuda a recordar y a acercar y a seleccionar ese recuerdo. De hecho, lo tenía desde hace rato cuando le estaba contando la historia. ¿Cuál es? Es muy feo. No importa que sea feo, horrible, horripilante, no importa. Porque para eso estamos. Para sacar todo eso. Eso fue hace 10 años. Sí, hace 10 años. Cuando estaba con, que fue mi primer novio, ¿no? Alfonso. Sí. 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 No lo quiero contar. Lo que pasa es que si se guarda eso, ahí seguirá actuando. Tiene que ser con los ojos cerrados igualito como usted, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que con los ojos cerrados, estás más concentrada. Ok. Bueno, yo quedé embarazado. Ya se imagina, Gera, lo que pasó, ¿no? Bonito eso porque tenemos que comunicarnos con el niño. Quedaste embarazada, ¿qué más? Bueno, yo estaba en la universidad y yo recuerdo que en esa época Alfonso como que me atormentaba, me perseguía, me sentía como que estaba con él, pero yo sentía que sí lo quería, pero no como él pretendía que yo lo quisiera, ¿no? Muy obsesivo. Muy obsesivo. Sí. Y inclusive cuando perdí la virginidad, pues fue prácticamente como que obligado, o sea, no sé, como... No sé, yo me sentí muy culpable, muy sucia cuando eso pasó. Bueno, yo sentí cuando esto, cuando me hago esa prueba, yo sentí que el mundo como que se me acababa, mejor dicho. O sea, ni mi mamá sabía que yo tenía novio, yo como que puse en una balanza la universidad, mi vida, mi supuesto futuro. Y esto que para mí era como que lo vi como una desgracia. Sí, un obstáculo, una desgracia. Y eso me ha sido como que la peor cruz que he cargado durante toda mi vida. Bueno. Primero. O sea, soy una asesina, pues prácticamente. Bueno, tú dices que eres una asesina. Así como la canción nace, es una asesina. No sé cuál es, no la quiero escuchar. Bueno. Deja que ladre. Continuemos. Cada vez que escuches uno, dos, tres. En estas circunstancias de terapia, llegas al estado de concentración. Al estado de recuerdos. Uno, dos, tres. Al estado de alegría porque vas a sanar todo esto. Uno, dos, tres. Y te lleva a estados de relajación profunda. Uno, dos, tres. A estados de tranquilidad. Uno, dos, tres. Vamos a elaborar toda esta parte de hace diez años. Primero. ¿Qué aprendes con esta experiencia? De hace diez años. De la parte del aborto. Hablemos más del aborto. Pues que fui... Fui muy egoísta. Inmadura. Irresponsable. O sea, no aprendiste nada bueno. O sea... O sea... Egoísta, irresponsable. O sea, que eso fue el... Reconozco todo lo que fui en ese momento. Ah, bueno. Fuiste egoísta, irresponsable, inmadura, ¿qué más? Inhumana. Inhumana. Fría. Fría. Calculadora. Calculadora. Premeditada. Hasta manipuladora, creo. Manipuladora. Listo. Muchas cosas. Ahora. Tu niño tendría diez años. Nueve. Nueve años en Venezuela. ¿Qué piensas del niño? Viviendo esa experiencia en Venezuela. Estudies... Que si estuviese vivo aquí en Venezuela. Sí. ¿Qué preferirías? Que él se haya ido... Él se fue porque también no quería estar. O sea, empecemos a entender eso. No fue por tu culpa. Él no quería estar y el universo lo escuchó y le dio los medios para que se fuera. ¿Por qué? Pero o sea, que tomó la decisión fui yo. Alfonso quería, le contó a su papá. Inclusive... Eso es lo que tú crees. La decisión no es tuya. El niño no quería nacer porque sabe cómo estabas tú y cómo está Venezuela. Porque es que tú transmites todo. Toda esa información a él. Y el universo se encargó de darle respuesta a través de tu decisión. Y a través de tantas cosas que tú viviste. Yo pienso que si él estuviera conmigo mi vida sería otra. O sea, pienso que yo como que mutilé mi propia felicidad. Porque siento que hubiera sido... Yo hubiese sido muy feliz si él estuviese vivo, si yo hubiese tenido ese compañero. O sea, fuera... Mi vida fuera... Hubiera sido muy diferente. Sí, hubiese sido diferente. Es verdad. Pero no se asegura que él esté feliz y tú estés feliz. ¿Por qué? Porque tú en toda tu historia te has dejado llevar por la tristeza también. Entonces, ¿cuántas tristezas hubiesen sumado para que tú no estés feliz? Cuando uno no lo tiene cree que estaría muy bien. Pero en la vida real que tú has tenido más de una crisis, ¿cierto? De infelicidad. ¿Crees que serías tan feliz como tú dices? Pues... no creo que tan feliz como yo diga. Pero por lo menos sí más feliz que lo que estoy ahora. Y tendría una razón también para vivir. No me sentiría tan culpable ni tan condenada. Y creo que no le hubiese hecho tampoco tanto daño ni a él que era un ser. Aunque fue... No fue así como tal vez usted se lo imagina de que todo un procedimiento que no, no, no. Eso simplemente fue... Me hice la prueba. La doctora vio que tenía como dos semanas. Me dijo que que era como un coágulo. O sea, que no había absolutamente... nada formado y me tomé unas pastillas y listo, ya. No vi nada, no hubo nada, no. Pero... Pero yo siento que como que una... como que cometí algo demasiado horrible y le impedí el regalo más bonito que es la vida y justamente alguien que venía de mí, de un ser que el que quise mucho. O sea, fue algo terrible. Terrible para mí. Piensa si tú querías era extender el amor de él que no te daba a través de tu hijo. Para quedar por lo menos con la huella de él. Sí. Cierto. Lo veo ahorita que después que él murió fue que empecé a sentir como más... extrañar más el hecho de reclamarme y recriminarme más porque hice eso. Inclusive de eso se enteró todo el mundo. Sus hermanas. El papá de él es metafísico, inclusive. La mamá era una monja. Son personas también... Vienen de una familia especial también. Manejan muchos temas de energía y todo eso. Y ellos me decían eso, ¿no? Que fue como que la mayor brutalidad que yo haya podido cometer en contra de mí misma, inclusive. Bueno. Sigamos por ahí. Recuerda lo que te dije que para el universo todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. no existe en los conceptos ni de asesina ni de egoísta ni de inhumana ni fría ni calculadora ni registradora ni billetera. allá no existen esos conceptos. Todo en un sistema porque pertenecemos a un sistema tiene una razón de ser. sino que nosotros a través de construcciones conceptuales no entendemos el sistema el gran sistema porque estamos solamente viendo desde las ramas no desde arriba. Entonces todo lo que tú has hecho que para el común es una barbaridad tenía que suceder. Si tú fueras adivina y aún siendo adivina no puedes dominar ese gran sistema que es inteligente. Entonces ¿tienes mucho sentimiento de culpa en ti? ¿Hay mucho sentimiento de culpa? Ah, pregunta. Sí, yo creo que no mucho pero... Pero sí. Pero sí. Revisa todo tu cuerpo donde puede estar el sentimiento de culpa. Siéntelo nomás. O sea, concéntrate en tu cuerpo. No lo racionalices. Ajá. Pídele al cuerpo que identifique dónde está ese sentimiento de culpa. Y ahí llega. Uno, dos, tres. Yo creo que en el aparato reproductor femenino. Listo. No es que crees ya el cuerpo te dijo dónde está. ¿Cierto? Sí. Ve allá. En mente. Pero en mente no la loca sino el espíritu. Ve allá en espíritu. ¿Cómo es ese sentimiento de culpa? ¿En qué ha afectado tu aparato reproductor? Bueno, varios poliquísticos. Muy bien. A ver cómo decirlo. ¿Qué ves? Es como un bloqueo. Sí. Te quiero contar algo pero no sé si mi mamá está ahí escuchándome. Yo creo que si me permite yo me paro abrir la puerta a ver. ¿Se puede? Claro que sí. Todo se puede. Gracias. 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 La despierta pero está viendo las noticias. Pese que quería contarle algo que eso creo que no lo sabe una mi mejor amiga más nadie. No sé si la posición o Coméntalo así que de todas maneras se puede. Bueno a mí me pasó algo muy horrible en esa primera cuando yo perdí la virginidad con mi primera pareja cuando yo voy a la ginecóloga Con la segunda ya no la pierdes. Sí, ya qué carajo. Cuando yo fui al médico a la doctora porque yo pensaba abortar yo no sabía cómo iba a abortar entonces eso me tenía a mí mal y me dieron a tomar canela con malta y cuantas hierbas y lo cierto es que me iba lanzando al metro de Caracas entonces de repente algo como que me dijo vaya al hospital tal y ahí llegué y vi una doctora y le comenté a ella lo que había hecho me agarró de un brazo me metió en su consultorio y me dijo que si yo estaba loca que yo no podía andar por la vida diciendo que iba que iba a abortar que quería que me iban me podían meter presa ella me dio una tarjeta me dijo ve para mi consultorio privado así no tengas plata yo te voy a te voy a ayudar a ver qué es lo que pasa fue la que me dio y me dijo no, usted tiene un embarazo de dos semanas hasta cuando llegó al consultorio me dan la peor noticia que bueno que hasta el momento aparte de lo del aborto lo que me ha pasado me dijo que tenía BPH sí me dijo eso y eso es algo que me destruyó me destruyó por completo ella me dijo ¿estás segura que usted perdió la virginidad con esa persona? yo le dije obviamente yo le tuve que decir a ella una mentira yo le tuve que decir a ella que era que me habían violado para que me ayudara yo bueno con miedo era una niña como de 18 años y lo cierto fue que cuando ella me dijo le voy a aplicar un líquido para ver algo que quiero ver y me dijo me dijo pero es que tú tienes BPH o sea cómo es posible que en una primera vez te haya pasado esto no sé qué eso ni me destruyó yo me quería matar lo odiaba él lo detestaba nunca le dije a él que eso nunca le dije que la doctora me había no se sentía como una vergüenza un asco nunca se enteró él de eso ni nadie ¿y seguiste con él? no es que yo ya lo había terminado antes de enterarme que estaba ya estaba obstinada me perseguía me acosaba me buscaba en la universidad no me dejaba vivir mejor dicho sí entonces luego eso me bloqueó a mí totalmente la vida imagínese entonces siempre con esa cuestión de las enfermedades de transmisión sexual y todo eso la doctora me explicó que eso es un virus que eso no se cura me dijo que eso lo único que puede desarrollar es un cáncer del cuello uterino y que había que hacer como unas quemas etcétera lo cierto fue que siempre me me tengo que estar haciendo como que citologías constantemente para ver cómo está es como una como un lunar interno ella me dice como una verruga interna algo así a ver que no desarrolle nada maligno y pues en 10 años no ha pasado nada entonces el último ginecólogo me dijo yo le comentaba yo le decía que se había no sé alguna manera de curar eso etcétera he buscado alternativas médicas y dice que no hay tratamiento que simplemente es citología y ya porque es que ni siquiera hay un síntoma físico algo que me puedan ver y diga no esta persona tiene eso o sea nada eso es invisible pero yo sé que lo tengo entonces eso es para mí eso me da sentir como que desvalorizada por eso claro y que de todas maneras lo que pasa es que ahí hay una cosa que se manifiesta como tú tienes un sentimiento de culpa por el aborto entonces ya no quieres tener hijos porque dices de pronto no voy a responder ¿cierto? de pronto yo no tengo la capacidad de ser mamá por el sentimiento de culpa yo voy a estar enferma porque tienes en la cabeza eso entonces yo no puedo responder a cuidar un hijo entonces el útero ¿qué hace? ocupa el hogar para que tú no quedes embarazada o tengas contacto sexual forma una verruga que es el símbolo de tu hijo ese es tu hijo está ocupada la casa entonces cuando tú superes todo esto automáticamente esto se puede ir porque ya dejas la casa libre para que para que me lútero se albergue la vida para que tú puedas tener ya relaciones sexuales libremente en todo este tiempo en todo este tiempo cuando cada vez que han ido a consultas etcétera al principio cuando ella me vio me dijo que estaba mal después a lo largo de los años ella me dijo no pero está súper bien o sea ha ido evolucionando la última vez estaba totalmente inactivo entonces el doctor me dice que que yo puedo tener hijos perfectamente pero entonces yo digo como yo me atrevo a estar con una persona claro eso afecta porque uno dice voy a infectar voy a infectar cierto claro y no es culpa tuya que pienses eso es porque tú estás protegiendo al macho alfa que viene está protegiendo tu ¿cómo se llama eso? tu identidad y está protegiendo al niño entonces no quiero contacto cierto porque hago daño pero tampoco quiero tener hijo porque también le hago daño porque yo ya me hice el daño o sea en últimas todo el sistema uno cree que está dañado sí me hemos dicho para el perro sabiendo que nosotros o sea hablando de parejas que tener parejas es una necesidad que tener relaciones es chales es una necesidad entonces tú no crees que vas a suplir esas necesidades entonces todo esto toca limpiarlo sí creer en que tú puedes suplir esas necesidades cuando uno empieza a superar todo esto aún lo ve el niño que hay hartísimo solo con ese tema el cuerpo empieza a obedecer a obedecer y a sanar mientras tengas esas creencias automáticamente permanecerá en la verruguita o se dormirá cierto porque es que todavía tú tienes el mundo lleno de ideas ¿cierto? tienes ideas que son muy negativas sí que tienen ahí tiempo ya tienen años entonces trabajemos eso que estamos trabajando ahorita ok me vuelvo a conozcar en otra vez sí te dirá esta loca no era tan fácil como pensaba imagínate que yo tengo una pachencha que eso sí no la tiene sino el santo hop está bien eso ¿ahí? ahí está bien perfecto te dirás con esa carita y mire todo lo que tú contabas mire todo lo que he contado en menos de una hora he estado presa en esto el otro día no, chévere tienes historias son los más chéveres son los más chéveres no, pero por lo menos si fueran historias buenas puras por lo menos es para contar y para uno estar atento atento a la novela ¿cierto? todo tú tienes que verlo con risa porque es que todo eso no es malo en 20 años tú dirás si no me hubiese pasado todo esto yo no sería hoy en día esta maestra de vivir de no equivocarme tanto de ser mejor mamá todo eso ¿cierto? pero hay gente que no pasa por tanta porquería y ya viene como preparada como pues no esperes no esperes más tanta cosa porque te llegarán ¿cierto? ya uno uno dos tres muy relajada que vea esa risa que hemos compartido siente esa risa porque todo lo que tú vas a ver de tu historia lo vas a ver con sonrisa no con caos concéntrate en todo esto que hemos hablado que da risa que no lo estamos viendo por ningún lado desde el caos aún para mí no hay nada de caos ahí entonces tú contágiate de lo que no es caos son experiencias que pasaron y al pasar son pasados ya no existen existe tu mente y se actualiza pero no existen pero dejar un secuelo todo deja huellas todo por lo menos si la enfermedad no estuviera yo ni me importara ni me preocupara ni me recordara pero coge al frente tú eres muy imaginativa pasa al frente el VPH como se está presentando como tú lo ves desde ahí sale de tu útero concéntrate abraza tu útero amalo también ama esa verruguita y dile que va a salir de ahí que con todo el amor seguirá su camino pero en otro lado no para malestar sino para bien cógela con tus manos allá tú en la imaginación ves como coges con la mano todo lo que está en el útero haces una limpieza tus manos son brillantes muy brillantes uno dos tres cada vez más relajada más lúcida limpia todo siente como todo lo que hay allí que no debe de estar en medio de tus manos se va volviendo una bolita todo cuando termines de limpiar todo tu útero me avisas ya listo entonces esa bolita sácala y está al frente para 50 centímetros de tus ojos y déjala ahí quietica cómo es esa bolita como blanca y color carne sí entonces dale gracias por haber estado ahí y dile a ellas comunícate telepáticamente con con esas células qué te querían decir para que tú cambiaras y no sucediera esa creación tuya de esa verruguita qué te dice conecta tu corazón con el corazón de ellos que ellos son seres vivos de todo lo que sacaste del útero y dale más luz más luz ya no es carne es pura luz siente como cada célula se convierte en luz y pierden toda la identidad de carne y ahora sí conéctate y te da la información ellos te dan o esa parte energética te da información y te sientes muy relajada muy bien muy amorosa con todo lo tuyo con todo lo exterior porque todos somos y sientes como el útero sana está fresco hay un frito muy delicioso ahí que sientes que está regenerándose todo entre más brille tú ves ahí cómo brilla la parte que está al frente de ti que estaba en el útero y cada vez entre más brilla sientes tu útero como sana como se regenera como es fresco más brillo más sana más brillo más felicidad más brillo más amor más brillo menos tristeza no te interrumpa nada continúa y te sientes tan feliz porque sientes tu útero cómo está ahorita cómo ves la célula que está al frente como plateada brillante y plateada cómo sientes tu útero sentí y me imaginé la sensación del frío limpio color carmio limpiecito muy sano ahora comunícate bueno qué te dijo la célula la que estaba afectando qué te dijo la que es luz ahorita lo que pasa es que no sé si me conecté verdad o lo que voy a decir es producto de mi imaginación no pienses en nada de eso lo que te dice me habló como bueno me decía como algo así como como del amor como de aprender a conectarme en realidad con el amor a tener responsabilidad eso fue lo primero que se me vino a la cabeza entonces recibe esa información y agradece y ves cómo hacen una transferencia y si llega más información que llegue y tú le vas transfiriendo conecta conecta tu espíritu que está conectada con la mente y la conectas con la célula que está al frente tuyo y haz de cuenta que están como hacen como una transfusión entre la información que te da la célula y tú le das amor a la célula y me dices cuál es la información que te están dando automáticamente el amor está subiendo hacia allá y todas tus células también se van llenando de amor autoestima llegó esa palabra así a la mente sí mucha autoestima entonces automáticamente esa autoestima también viene de mucho amor la célula te está transfiriendo también mucho amor para que tú te ames no te señales no te creas nada ni merecedora de nada no te mereces todo como todos ¿qué más? una palabra confianza confianza listo tú estás en fianza de ti misma tú naciste para cuidarte nadie más tú naciste para cuidarte donde estés entre más confianza estés en fianza consigo misma ya sabes que no te vas a meter en cosas que afecten tu vida fuertes te vas a amar más y brilla más tú también protección protección de la que tú debes de hacer para ti entonces pida todo el aura de cada célula que no te amases todo el aura de tu cuerpo que está conectado con la célula también cada vez más amor menos contaminante paz y tú te proteges de ahora en adelante también desde la mente desde las ideas cada idea negativa es no protegerse cada imagen destructiva es no protegerse entonces tú empiezas a protegerte y más brilla más esa célula tu cuerpo astral más brilla tú lo ves y tu útero cada vez más limpio más sano ¿qué más? la palabra maternidad maternidad ¿le tienes miedo a la maternidad? yo creo que sí es así tú has creado eso ¿por qué crees o por qué le tienes miedo a la nueva maternidad? que siento que no no soy digna porque de que de poder reproducir en un espacio contaminado y a través de o sea pienso que sería como que dañar a otra persona bueno entonces a ver si eres digna de ser mamá en cualquier lugar del mundo te amas tanto que eres digna eso está muy bien entonces estás protegiendo a tu hijo el que venga en un futuro entonces visualiza a tu niño naciendo en otra parte que no sea Venezuela y que tampoco sea un país tan macabro como un sistema socialista o comunista imagínate en un país no importa cuál que no sea ese sistema no pienses en el nombre sino transportate teniendo un hijo en otro país donde se pueda vivir en libertad y sientes tanta felicidad y ves al niño sientes alegría mucha alegría mucha mucha es mucha porque tu hijo va a nacer en otro país créelo porque así será y siente cada célula de tu cuerpo escanea tu cuerpo cómo tú te sientes feliz con ese niño pero vas a protegerte como te dicen ahí protección te vas a proteger porque tu niño no va a nacer en Venezuela pero te protegerás si tienes relaciones sexuales allá que es lo que te dicen ahí protégete pero ya no desde la creación de de un quiste ni nada si no si ya desde ahí no si no ya tú aprendes la responsabilidad ¿y cómo voy a tener un hijo teniendo esto? porque tú crees que todavía lo tienes eso se se expresó ahí porque desde tu mente tú no quieres tener un hijo entonces ya estás embarazada ¿de qué? de una verruga porque es que el organismo es muy sabio para no quedar embarazada creo mi hijo simbólico entonces ahí en esa célula saca todo el miedo que tengas de tu cuerpo y entralo a la célula que está frente a ti de todo tu cuerpo ese miedo de creer no poder ser buena mamá de creer no ser digna y todo lo que tú puedas creer saca todas esas cosas que te anclan que no te dejan salir adelante respecto a la reproducción y eso va a esa célula todos esos ruidos te ayudan a pensar más y a respirar y a extraer lo que estás extrayendo de tu cuerpo si quieres abri los ojos y lleva y lleva el perro a afuera si hay puerta si porque está fastidiando mucho llévalo no 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 No, no, no. Vuelve al estado donde estábamos, las células al frente. Al frente como a esta... Sí, donde tú creas que la ves. Eso en la realidad existe. Lo que pasa es que nosotros nos hicieron creer que eso no es... Eso es imaginación. Vuelve en lo que estábamos, si tú me recuerdas en qué estábamos. Uno, dos, tres. En sacar todos mis miedos de la maternidad y todo. Tratar de sacar todo lo que me atemorizaba y lo que me bloqueaba. Ok. La célula que está al frente, que ya no es maléfica ni... Sino es puro amor. Mira cómo... Saca como rayos de luz. Como conexiones con todo tu cuerpo. Como corrientazos si se conectas con todo tu cuerpo. Y ve, mira cómo los miedos los absorbe y tú los ves subiendo hacia esa célula. En la medida en que salga todo eso... Desde el entrecejo o el tercer ojo... Mira cómo te vas llenando de amor. Viene del universo un rayo que tú ves... Que se conecta con el entrecejo. Desplaza los miedos. Que van subiendo a esa célula que se convierte en el amor. Y llega solo amor para ti. La célula absorbe lo que no te sirve. Y desde el entrecejo te llenas... De amor donde estaban esos miedos. No queda espacio para ningún miedo. Uno, dos, tres. Que es cada vez más profunda. Más concentrada. Y siente tus células. Siente tu cuerpo en este momento. Cómo vibra. Escucha los sonidos. Y eso te ayuda a relajar cada vez más y más. Y sientes cómo se desplazan los miedos. La duda se va ahí. La parte racional también se va. Será verdad o será mentira. Eso se va. Mira cómo sube por esos hilos que están conectados con tu cuerpo. Cómo sube todo lo que te hacía daño. Y mira desde el entrecejo cómo es que entra esa fuerza del amor. Y sientes tu cuerpo en una paz tremenda. Tan tranquilo. Tan feliz. Tan alegre. En armonía. Porque tú eres amor. Y tus células están agradeciendo que te acordaste de ellas. ¿Y qué pasó con la célula que tenía aquí enfrente? Ahí está. Mira la que ahí está. Está chupando todo lo que no sirve. Todos los miedos. Todo va ahí. Lo va transmutando en amor. Y desde el entrecejo. Tú ves un rayo que está llenando todos los espacios donde estaba toda esa parte oscura tuya. De la duda. De no creer en ti. De la baja estima. De los miedos. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Quién se le cerró la puerta? No ves que él se le cerró la puerta ya. Ay, pero llévate a Timoteo. Qué fácil. ¿Quién se le cerró la puerta? Él mismo le cerró la puerta. Él está podiendo ir la puerta y le le doy la puerta. Él es la computadora. Llévatelo, mami. Qué fácil. Yo sé que es mi perro. Pero llévatelo para el otro cuarto. Aquí jode mucho. No. No. Déjame dormir en paz. Ve y déjalo. Llévatelo, llévatelo. No, no me lo subas. No, no me lo subas. Me siento como más, un poquito más libre. Sí, porque tú has, todos los problemas los has tratado de solucionar sola, solita, solonga. ¿Cierto? Entonces, por eso es que a veces vienen estados depresivos, porque la depresión nos muestra que no hay, hay cosas que tú no has solucionado. Creías haberlo solucionado al callar, pero no has dado solución. Vuelve allá donde estábamos. Uno, dos, tres. Muy alegre. Bueno, chévere. Duerme, pues. Descansa. Un abrazo. Gracias por todo. Chao. Igual, gracias, gracias. Duerme. Chao. 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 Chao.